Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerdanmark y hoy vamos a hacer un pequeño vídeo, ¿de acuerdo? Para, bueno, hacer un especial de año nuevo, de año nuevo más que de año nuevo, de año viejo, porque es solo subir el 31 de diciembre y quedan hoy nada más y nada menos que un día, mañana será noche buena o noche vieja, noche vieja será, ¿de acuerdo? Y nada, voy a subir este pequeño especial que hace mucho que no subo nada fuera de lo común y es este crossover genial, un juego Flash que podréis jugar todos vosotros en el link de la descripción, donde están todos los compañeros de la maravillosa saga de juegos, saga de juegos más que nada la franquicia de Nintendo, es este juegazo que está dentro de un juego que muy conocido que es Mario Bros, seguramente de los juegos más conocidos de la historia, si no el más conocido, que, bueno, mezcla todos los personajes jugables, ahí veis que están apareciendo en pantalla, y se pueden jugar con todos los estilos de juego diferentes. Vamos a empezar con este juegazo que a mí me ha dejado alucinado y nada, vamos a intentar probar con todos, ¿vale? Vamos a probar a dificultad normal, lo he estado probando un poquito, pero nada del otro mundo. Bueno, da igual, venga, vamos a empezar. A ver, bueno, podemos coger absolutamente todos estos, como veis está Mario, Luigi, está Link, está Simon, este es Simon Belmont de Castlevania, unos juegazos muy buenos, por lo menos la mayoría. Aquí está Mega Man, Bass de Mega Man 10, ¿de acuerdo? No sé muy bien que había un Mega Man 10, porque creo que solo he jugado a los 3, 4, 5, 6 primeros, porque hay un huevo. Este es el de Contra, el Bill Riser, no sabía cómo se llamaba hasta este punto. Uh, el juego de Contra es seguramente los mejores, creo que es de la SNES, ¿de acuerdo? El Contra, no estoy muy seguro. Este del Ninja Gaiden, y bueno, este es de los juegos más difíciles de la historia, el de este personaje, Ryu Ayabusa, sí señor, que es un juegazo increíblemente difícil, por lo menos el primero. El segundo no estoy nada, 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 nada convencido de que lo haya jugado. Y este es Sofía III, no tengo ni idea de qué, seguramente un juego de conducción. Ah, y nada, vamos a intentar probar diferentes. Vamos a probar primero, ¿de acuerdo? Vamos a dejarnos a Luigi y a Mario, por supuesto que es lo mismo de siempre. Y vamos a probar primero al Link, que es una de las sagas que más me gusta. Y dentro del Link, como veis, hay un huevo de personajes, y se pueden coger absolutamente todos. Bueno, están de diferentes Legends of Zelda, ¿de acuerdo? Este es el primero. En la Link to the Past, que estoy haciendo una serie en el canal del Templo del Tiempo, y os dejaré un link ahí arriba, seguramente cerca del link del pequeñito, ¿de acuerdo? Podéis entrar y iréis al canal del Templo del Tiempo, es una guía que me siento muy bien al hacerla, ¿de acuerdo? Estoy muy apasionado con ella. Después de Link's Awakening, The Legend of Zelda, otra vez. Ah, vale, este creo que es... no me acuerdo muy bien. Hmm, a ver, The Legend of Zelda, Dark Link, ¿de acuerdo? Otro, dos Dark Links, ¿este es de los dos del segundo? No entiendo muy bien. El Dark Link, ¿de acuerdo? Del segundo juego, te enfrentas a él como jefe final. Es dificilísimo, seguramente uno de los jefes más difíciles de todos los juegos de Zelda, y seguramente el más difícil de todos. El de Oracle, aquí está Zelda, que también la puedes coger. Aquí, de ver esos otros personajes. Es... ¡Buah! Es que es flipante. Y aquí... Es como gente... Dragon Quest 1, de Dragon Quest y Final Fantasy. Aquí está Lance y... no me acuerdo cómo se llamaba. Cecil, hostia. Hay dos Cecils. ¿No está Lance? Vaya mierda. Creía que era Lance. Ah, no, este es el Cecil Oscuro y este es el... Sí, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo. A ver, y Final Fantasy 5 y Final Fantasy Mystic Quest, que es el peor Final Fantasy con diferencia de la historia. Pues nada, seguramente vamos a cogerlos. Este vídeo seguramente haré cortes. ¡Guay! Y vamos a coger, pues este, en la Link to the Mass. Y hacer la llamada al... en la ocarina. Flipante. Y como veis, estamos dentro del juego y podemos hacer diversas cosas, que es atacar. Bueno, no intentéis ir a matarlos, de acuerdo, saltándolos a la cabeza porque os causa daño. Solo puede Mario saltarlos a la cabeza. Aquí solo se puede, pues eso. Coger a diferentes personajes. Como veis, he cambiado. Y ahora creo que mi... mi arma quita un poco más. Es que este juego está demasiado bien pensado. Vale, perfecto. Creo que ahora me ha todo un golpe. ¡Oh! ¡No! Una vida ya, tío. ¡Qué putada, chaval! ¡Ah! Vale, perfecto. Muy chulo el juego, en serio. ¡Oh! Voy por aquí abajo. Y el bonus de Mario. Give me all the money to buy bitches. Vale, vamos para aquí. Vamos a salir de aquí. A los que os guste esta saga, la saga Nintendo y todos sus juegos, este juego os va a alucinar. Y es un juego que podéis jugar, os lo vuelvo a decir, ¿vale? Y nada, este es el primer nivel. Muy facilito. Es igual el nivel que el de Mario. Y tengo bombas. Creo que las bombas se tienen con el R. Vamos a subir un poco el este. Mira, a tiempo infinito he desbloqueado un cheat. A ver, vamos a probar ahora a Legend of Zelda, pero ahora vamos a probar, por ejemplo, por ejemplo, a Zelda. Venga. Como pone ahí abajo, pone arrows del mod damage, sword attacks del less damage. Podemos tirar, creo que, eso, flechas. Vamos a coger el de Legend of Zelda. No sé muy bien cuál es este juego. Vale, pues nada. Ah, sí, ahora bajamos a las alcantarillas. Este es el segundo. ¡Es que es brutal el juego! Tenemos un pequeño palo. Parece que no hace nada de daño. A ver, ¿cómo se tiraba? Mira, dejamos una bomba. Y, bueno, hace diferente daño. No sé cuánto daño hace, porque, como digo, no me acuerdo muy bien de qué hace el juego. ¿No pudimos levitar con esta? ¿O algo así? ¿O ahora quitamos un poco más de vida? ¡Deja de desperdiciar bombas! Menos mal que no recibo daño. Vale, podemos hacer esto. ¡Uhú! Es brutal. Vale. Además, podemos darle, creo... Sí. Este es un bloque de estos que nos da monedas. Vamos a coger todas sus monedas. Y vamos a comprarnos una casa mejor. ¡Muere, puta! ¡Uhú! Es que... No me jodas. ¡Oh! Podemos coger más bombas. ¡Dios! Aquí había un nivel de escape, ¿de acuerdo? Si rompías todo esto. Y te... ¡Ah, mierda! Bueno, te ibas para arriba. Había un nivel de escape. Es el nivel más común de escape de todos los juegos de Mario. Donde entrabas a una zona de warp. Una zona de teletransporte. ¡Mmm! Parecen muy raros estos bichos. Además, podéis hacer una cosa que es en las skins... Podéis cambiárosla y podéis poner todas las skins de diferentes juegos. Esto también me ha alucinado mucho. SBM, Castelvania. Podéis poner de Castelvania. Es su estilazo. Es que flipo, en serio. ¡Ah! Lo que pasa es que no cambia la música. Es una putada. Que no esté toda... ¡Uh! Que no esté toda la música del juego. Pero... ¡Mirad eso, tío! Son las... Las calaveras, chaval. ¡Uh! ¡Mago! ¡Biji! ¡Biji! Dios, como flipo. Vale. Y nada. Vamos a hacer unos cuantos niveles. No creo que muchos. Ya llevamos ocho minutos. Ahora mismo. Seguramente llevaremos menos porque voy a editar un poco el vídeo para que no se haga tan largo. ¡Madre mía! ¡Qué guay! Tenemos once bombas. Vamos a ver cuánto daño hacen. Pero ya hemos llegado al final del nivel. Los primeros niveles... Los primeros niveles de Mario. ¡Hijo de puta! ¿What? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Mierda! Por contemplarlo me he quedado sin puntos. Bueno. No pasa nada. ¡Ah! Sí. Sí que cambia la música. Es flipante. Vale. Pues nada. Vamos a coger otro. Vamos a coger a Seamus. Y como veis están todos. Y Pete incluso. A Kiddy Karus. El que es Pete. Vale. Vamos a coger a Dark Pete. ¿De acuerdo? Can move and jump while crashing. While aiming. Vale. Mola. Mola, mola. A Kid... Bueno. No lo he utilizado mucho. ¿Puedes volar? Ha dicho. ¡Uh! ¡Qué saltote! ¡Woohoo! Muy bien hecho. ¡Oh! Lo he saltado encima. Soy gilí. Soy muy tonto. ¡Ah! Vamos a probar. Lo hemos probado muy poco. No pasa nada. Vamos a probar ahora a Samus. ¿De qué queréis? ¿De Super Metroid o los Metroid 2? Que son los mejores para mí. O probamos a... A la chica. Mira. Cero misión. Tiri... 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 A ver. ¡Uh! Solo tira bolitas. ¡Ah! Estos son los tíos de las bolas. No puedo cargar el ataque. ¡Qué caca! En fin. Dios, cuántas volteretas, ¿no? Cuántos hits tengo que darle. ¡Jeje! ¡Uh! No me suena nada este nivel, chaval. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar otra vez la... ¡Vale! Ahora, joder. He salido del skin y me he vuelto loco. Ah... ¿Qué podemos poner ahora? ¿Ponemos de Zelda 2? A ver qué pasa. ¡Uh! Es de Zelda 2. Dios. Qué juego más difícil también. ¡Dios! ¡Y vuelvo a... Sí, es que soy gilipollas. Soy gilipollas. ¡Ah! Vamos a probar Simon. ¿De qué cojones es esto? Castlevania Legends. Sonia. ¡Uh! Ni idea. Vamos a... Este es The Lost. ¿Cómo se llamaba este juego, tío? No me acuerdo, pero para nada. En fin. Vamos a ello. ¡Me cago en Dios! ¡Si no he podido disaltar! ¿Qué me estás container? Y ahora game over. Please, game. Venga, vamos a continuar. ¡Ay, qué putada! ¡Un mundo uno de uno! A tomar por culo. ¿En serio? Ah, vale. Es que este tío tiene doble salto. No me acordaba que... ¡No! No me acordaba de que tenía doble salto. Sorry. Vale. Ah, vamos a probar a Ryu ahora mismo. Ah, Ninja Gaiden. Vamos a probar el primero. Este. Oh, el de escalada. Madre mía. Joder, no era difícil el juego. En serio. Eh, lo más difícil del juego es que había fases en que si te... No. ¡Uh! Había fases en que te golpeaban, bueno, todas, en que te golpeaban y tenías un pequeño... Podías retroceder y te hacían mucho daño. ¿Alguien sabe cómo he tirado las... Solo se puede si estoy aquí, en serio? Vaya mierda. O sea, ¿para qué quiero entonces? Uh, casi. Vale. Está muy bien el juego. Ah, probarlo por lo menos. No pasarlo o sí, ¿de acuerdo? Pero es que me encanta, en serio. Está muy bien hecho. Ah, que desde aquí sé que te puede... Hostia, la vela de... ¡Oh! ¿Ahora qué podemos hacer? What the fuck, nigga. Esto es demasiado épico. Uh, no. No te caigas. A ver. What the... Hostia, que me voy a hacer invulnerable. A ver. ¡Uh! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Morid, putas! ¡Este es mi terreno! ¡Soy mejor! ¡Uh! Dios, este será el último vídeo del año, también. Ah, sí. ¡Nee! Dios, lavo de volteretas que está dando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es! Qué guapo que está Ninja Gaiden, tú. Estás súper OP. Venga, gracias por el tiempo. ¿Dónde están los petardos que siempre te dan? Vamos con contra ahora. A ver. A ver. ¿What? Robo Protector. No me suena de nada. Primero, he jugado al primero y alguno más de contra, pero ninguno que destaque, ¿de acuerdo? Son muy divertidos. También bastante difíciles. ¡Tin, tin, tin! ¡Madre mía! Pero las... ¡Ah! El host del juego es brutal también. Es muy bueno. He perdido mis... Tío, he perdido mis niveles. ¡Qué putada! ¡Oh, ahora tengo ametralladora! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué lío! Voy a pasar de este que reviento. Vale. Tío, necesita un montón de hits para dar. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Uy! ¡Fuck me! ¡Ay! 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 ¡Que no puedo saltarlos! ¡Ah, ahora! ¡Jejeje! ¡Que si no muero! ¡Ale! ¡Vamos allá! Vamos a pasarlo en este nivel por lo menos. Y ya... Bueno. Hacemos el último. Que es más que nada para enseñaros el fuegazo. ¡Oh! Estos son los del desierto. Ya ves tú por qué aparecen aquí. ¡Uh! ¡No! ¡Me cago en Dios! ¿Por qué tiene que ser tan cutre? ¡Ah! Mega Man. Ahora toca Mega Man. A ver. ¡Oh! ¡Están todos! ¡Vamos a probar! A ver. ¡Oh! También enemigos. A ver. Esto es demasiado cutre. Va. Vamos a probar el de Fireman. ¿De acuerdo? ¡Oh! Empiezo desde aquí. ¿Por qué? Bueno. Mola. Empieza. Empezar desde aquí. Ya ves. ¡Yiwiwiwi! ¡Hostia! Casi llego tú. A ver. Vamos a saltar esta L al revés. ¡Muah! No puedo... ¡Hostia! No puedo coger tiro. Quiero decir... ¡Hostia! ¿Y este? ¡Ah! ¡Dios! Otra vez Game Over. Da igual. Espero que os haya gustado este capítulo. Este juego. Este pequeño especial. Dadle a like favorito. Suscribiros. Jugad a este juegazo. Y probad todos los enemigos. Además de todas las skins del juego. Y nada. Os espero en otro Demon Returns. ¡Wow! Es que es muy chulo. Vamos a probar el coche. No tengo ni idea de qué es. Pero vamos a probarlo. Antes de empezar. De acabar. Madre mía, tío. ¿Y esto? ¡Wow! ¡Oh! Podemos aguantar el este. Durante un tiempo. Dios, cómo mola, tío. Y vamos a coger el segundo. A ver qué hace. Morí. ¡Todos! ¡Uy! Me ha dado, ¿no? Ah, me cago en la puta, tío. Ahora que iba a coger el segundo. No pasa nada. Qué guapo está, tú. Está súper bien hecho. ¡Uh! ¡No! ¡No! Está muy guapo. Pues nada. Eso. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y hasta el próximo vídeo con Sword and Mark. ¡Adiós! Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo. Como yo llamo. SARIL Gracias.